El es el puente entre el karate de Okinawa y el karate moderno. Llegó a estudiar con el propio fundador Gichin Funakoshi y participó de forma muy activa en el diseño técnico de lo que hoy en día se conoce en todo el mundo como karate. Es probablemente el maestro vivo con mayor prestigio del mundo. Su elegancia en las técnicas es bien conocida. Su habilidad en el combate, legendaria. Irokazu Kanasawa ha escrito su nombre con letras doradas en la historia del karate. Hoy lo traemos a este programa para que nos desvele los secretos de su biografía. ¿Cuándo y por qué comenzó usted a practicar karate? ¿Cuándo y por qué comenzó usted a practicar karate? Conforme se van sintiendo hombres, la mayoría de los muchachos jóvenes desean hacerse fuertes. En mi caso también fue así. Un día, cuando era niño, y mientras iba al colegio, un chico mayor que yo, que practicaba sumo, de repente y sin ningún motivo me golpeó en una oreja. Y como consecuencia, yo perdí la audición de ese lado. Un sentimiento de impotencia se apoderó de mí y me hizo interesarme por la lucha y por las artes marciales. Así, comencé a aprender técnicas de combate y en el año 1952 entré en la Universidad de Takusoku, donde descubrí una maravillosa forma de karate. Usted llegó a conocer al maestro Funakoshi en persona. ¿Qué recuerdos guarda de él como maestro y como ser humano? Era un maestro amable, afectuoso, que no daba la sensación de que practicase karate. Pero lo que me impresionó profundamente de él es que parecía poder leer los pensamientos de las demás personas. Una vez al mes, todos los karatekas de cada universidad nos reuníamos con todos los maestros y nos entrenábamos junto con el maestro Funakoshi. En una ocasión, tuve que ir a recogerlo en un taxi a la estación y al verlo, sabiendo que tenía más de 80 años, dudé de que realmente pudiera practicar karate. Inmediatamente, el maestro Funakoshi me miró y ante mi sorpresa me preguntó que qué era lo que estaba pensando. Otra vez, practicando una técnica, como él tenía una postura de piernas no demasiado abierta y cadera alta, yo mantenía la misma postura. Entonces vino a corregirme diciéndome que abriera más las piernas y que bajara la cadera. Yo pensé que lo estaba haciendo igual que él. Rápidamente me dijo, Kanazawa, yo tengo más de 80 años, tú eres joven. ¿No te parece lógico el que tú puedas hacer una postura con la cadera más abajo y las piernas más abiertas? Parecía como si pudiera leer todo lo que se me pasara por la mente. El budo es poder leer la mente del adversario, poder conocer al 100% a quien tienes delante. La impresión que de él me quedó fue de asombro, de admiración, incluso de miedo. Hace muchos años, usted ya era famoso por su espíritu en el comité. Era una leyenda viviente. Cuentan que una vez se rompió un brazo antes de una competición y de todas formas participó en ella. Nos gustaría oír esa historia de su propia voz, pues existen muchas versiones. Fue la primera vez que se organizaba en Japón una competición de karate al estilo de las actuales. El primer combate se había anunciado con anterioridad en los periódicos y mi nombre estaba allí. Y pensé que otros me envidiarían. Cuatro días antes del combate, tras haber estado entrenándome intensamente para conseguir la forma apropiada, me disponía a marcharme ya cuando un senpai me dijo que continuara con el entrenamiento. No me quedó más remedio. Y allí seguí. Conmigo solo quedaba Miyazaki. Y me puse a practicar con él como rival. Entonces, combatiendo con Miyazaki, en una técnica que él no esquivó, sufrí una complicada fractura, con lo cual ya no podía participar en el campeonato. Me resigné y no tenía intención de presentarme. Cuando a dos días de la inauguración, llegó mi madre a Tokio para verme en la competición. Le expliqué que no podía participar por haberme partido un brazo, lo que me contestó que todavía me quedaba otro y dos piernas. Y bueno, en definitiva, quedé en primer lugar. Extrañamente, parando con el brazo sano y esquivando, pude salir adelante y desde el primer combate hasta el último, con las piernas fundamentalmente, conseguí vencer a mis adversarios. Luego, en el segundo año, en plenas condiciones, comprendí que aquello había sido para mí una autodemostración de una de las capacidades del conocimiento. Y esto fue el principio del sueño y el camino de mi vida. Gracias. 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 Gracias.